Parte de una pequeña frase dicha por el gran pensador y filósofo Seneca. Y queda perfecto para esta época patria. Él dijo, nadie ama a su patria porque sea grande, sino porque es suya. Moraleja, en esta época debemos reconocer la grandeza de nuestro país. Debemos reconocer que tenemos mucho por mejorar, pero empezamos por mejorar nosotros mismos porque paso a paso generaremos una gran nación. Con amor y dedicación, todo es posible. ¡Gracias!